Me desperté en la sala de una casa ajena Bruno Torres a Capuch y DJ Con dos tacones y cuatro botellas Voy recordando la cosa así que estuvo buena Y me encontré en el sofá con un par de morenas ¿Para qué seguir trabajando? Yo sigo celebrando, así la vida se vive mejor Anoche fue una locura, mañana es otra aventura Quizá el pasado me olvide de hoy ¿Para qué seguir trabajando? Yo sigo celebrando Así la vida se vive mejor Anoche fue una locura, mañana es otra aventura Quizá el pasado me olvide de hoy Yo no necesito vacaciones Ni dolores de cabeza Solo me bastan mis amigos Un traguito de cerveza Yo no necesito vacaciones Ni dolores de cabeza Solo quiero que me avisen Si esta noche hay una fiesta Nelon, el vrai Y músculo Yo no necesito vacaciones No necesito vacaciones No necesito vacaciones Yo no necesito vacaciones sarguas Oficá Voy a la quina, voy a la quina y enséñame la rutina Y enseña y enséñame la rutina Seguí trabajando y he sido celebrando, así la vida se vive mejor Anoche fue una locura, mañana es otra aventura, quizás pasado me olvide de hoy Porque seguí trabajando y he sido celebrando, así la vida se vive mejor Anoche fue una locura, mañana es otra aventura, quizás pasado me olvide de hoy Yo no necesito vacaciones, ni dolores de cabeza Solo me bastan mis amigos y un traguito de cerveza Yo no necesito vacaciones, ni dolores de cabeza Solo quiero que me avisen si esta noche hay una fiesta Lelo, lelo, la disfrutando Cuarto, acoyando Cerriando Y vacilando Lelo, 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 lelo